¡Ole y ole, Ortega Cano! Eres un genio, y tu corazón lo iluminó la luna. Llegó el aldón a tiempo a tu vida, para llevarte a un mar de ilusiones. En su valero marchaste y los dos juntos, naufragando después de los amores. Y como la brisa del mar de Cartagena, Gloria Camila te calma las heridas, que te provoca la chusma de la gente, buscando tu dolor y tu amargura. Llegó el aldón a tiempo a tu vida, para llevarte a un mar de ilusiones. Y en su valero marchaste y los dos juntos, naufragando después de los amores. ¡Ole y ole, Ortega Cano! Eres un genio, y tu corazón lo iluminó la luna. ¡Ole y ole, Ortega Cano! Como la brisa del mar de Cartagena, Gloria Camila te calma las heridas, que te provoca la chusma de la gente, buscando tu dolor y tu amargura. ¡Ole y ole, Ortega!